Música Bueno señores, muchas gracias, muchas gracias por continuar esta mañana. Miren que abrazo, son mujeres que llegan de Afganistán hasta España. Estamos encontrando esta imagen cada vez más frecuente en varios países que están recibiendo gente con los vuelos que se están realizando en este momento para salvar la vida literalmente de activistas, de personas que han luchado, otros que han trabajado también con las fuerzas estadounidenses y que ellos le consideran de ocupación también. Hay todo tipo de gente acá. Entonces queremos comprender un poco porque usted abre el periódico, usted va a una red social, donde quiera que usted se mueve, usted ve mucha información sobre Afganistán. Pero ¿qué sabemos exactamente? Muchas veces escuchamos mucho y no sabemos nada, no tenemos idea. Un poco para comprender y para que la gente que está en sintonía, sobre todo esos dominicanos y dominicanas que están fuera del país y puedan formular sus preguntas a través de nuestra red en directo, hemos invitado a Elíades Acosta Matos, un colaborador habitual de este programa por mucho tiempo, para tener de él esa perspectiva internacional que domina perfectamente. Elíades, muy buenos días, gracias por estar esta mañana. Muy buenos días, Edith, un placer. Elíades, que vamos a comenzar con la gente, supongamos que estamos hablando para una gente que vive en un campo de la provincia de Duarte o allá en el Ceibo o en la Altagracia. Si le fuéramos a explicar qué es Afganistán, por qué tiene este problema en este momento, cómo ha sido que todo esto surgió y un poco también incluso el tema cultural y de su población, me gustaría dejar que seas tú el que lo expongas en este momento. Bueno, Afganistán viene cobrando notoriedad desde hace ya unos cuantos años, yo diría por lo menos un par de décadas y quizás un poco más, un poco más de un par de décadas, tres décadas, desde que se ha convertido en una pieza importante en el juego geopolítico mundial, porque está ubicado en un espacio que es una encrucijada entre Asia, Europa y es un camino que se transita desde, por ejemplo, la antigua Rusia o las partes europeas que se comunicaban a través del imperio ruso con la India, con China y necesariamente ese camino de tránsito comercial, militar, estratégico pasaba y pasa por Afganistán. Hay un gran estratega norteamericano de geopolítica, quiere decir de política mundial, de política que tiene que ver con territorios y con dominio y poder sobre territorios, que se llamó Zbigniew Bersenski, de origen polaco, él fue asesor de seguridad nacional de varios presidentes norteamericanos. Él tiene un libro que se llama El Gran Tablero, es decir, El Gran Tablero de la Política Mundial, donde recuerda que los padres de la geopolítica siempre plantearon que quien domina Asia, Centro-Asia, domina el mundo. O sea, quien domina ese espacio, ese centro del cual se puede irradiar hacia zonas estratégicas, el poder, tenía en sus manos el mundo. Eso explicaría en alguna medida por qué Afganistán ha sido una pieza codiciada por los imperios de todas las épocas. Estamos hablando de Alejandro Magno, estamos hablando del Imperio Romano, estamos hablando del Imperio Británico, estamos hablando del Imperio Ruso, estamos hablando del Imperio Norteamericano. Por lo tanto, todos estos grandes suprapoderes, estos poderes que están por encima de las naciones, han considerado Afganistán un lugar a conquistar y a tener bajo su dominio, para desde ahí poder dominar grandes zonas, incluso el resto del mundo. Sin embargo, no han contado, ninguno de estos imperios ha contado con los afganos, si es que se puede hablar de afganos en general, porque ese es uno de los grandes problemas que esos imperios han confrontado. Esos imperios no han chocado con un Estado unificado, fuerte, central, al cual si tú descabezas, puedes ocupar el resto del país. Estamos hablando de tribus, estamos hablando de pueblos, estamos hablando de culturas independientes y enemigas acérrimas por siglos del poder central, o de los poderes centrales. Por esa razón, han sido indomables, por esa razón, además usando y conociendo muy bien la geografía y usando la palanca importantísima de la fe religiosa como elemento cuestionador que no la política, la política no lo es, pero sí la fe religiosa. Estos pueblos que lo habitan, sobre todo los Pashtunes, que son la mayoría dentro del movimiento talibán actual, pueblos nómadas, pueblos que no reconocen más poder que el de su clan, que el de su tribu, han venido dando la batalla permanente contra todos estos ejércitos y los han derrotado. Quiere decir, lo acaban de derrotar con la superpotencia mundial más importante del mundo, los Estados Unidos. Yo te podía poner un ejemplo de una cita de un, de la segunda, el imperio británico, que era un imperio imbatible en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, hasta que debutó el imperio norteamericano en 1898, arrebatándole las últimas posesiones coloniales a España, en América, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Iguan. Pues, hasta ese momento, el dueño de los mares, el dueño de la expansión territorial victoriana, en la época de la reina Victoria, fue el imperio británico. Tuvieron dos guerras en Afganistán. La primera guerra, de 1839 a 1842, y la segunda guerra, que es de la que voy a citar un muy breve fragmento, fue de 1878 a 1880. En esa segunda guerra, o sobre esa segunda guerra, escribió nada más y nada menos que Federico Engels, el gran amigo de Carlos Marx, su compañero de pensamiento. Y sobre ello escribió, pero parece que esto lo escribió Engels para nuestros días, porque eso sigue vigente hoy, pasado más de un siglo. Dice, los afganos son un pueblo valiente, enérgico y amante de la libertad. Solo se dedican a la ganadería o a la agricultura y evitan a toda costa los oficios y el comercio. Ocupaciones que miran con desdén y dejan en manos de los indios y otros habitantes de las ciudades. La guerra es para ellos distracción y descanso de sus monótonas actividades económicas. Se dividen en clanes, sobre los cuales sus diversos jefes ejercen una especie de dominación feudal. Solo su odio indomable al poder del Estado y el amor a su independencia personal les impiden convertirse en una nación poderosa. Pero precisamente esta modalidad espontánea y la inconstancia de su conducta los torna vecinos peligrosos. Quiere decir, ya desde hace más de un siglo, Engels había advertido del carácter tribal de la sociedad asgana y de que, como está tan fragmentada, no se podía hablar de una ocupación total. Esto es, a grandes rasgos, la descripción que puedo hacer de Afganistán como marco de los sucesos que están estremeciendo al mundo en este momento. Bueno, hay mucha gente que está mirando a esta hora de la mañana. Agradecemos sus preguntas. Debo decir que nos están reportando, y quisiera por favor que nos confirmaran, nos están reportando que hay algún tipo de problema con el audio, pero en la transmisión de televisión, no en la transmisión digital, porque he verificado en el canal digital y ahí estamos perfectamente. Elíades ya se advertía, se dice que los rusos perdieron la guerra en Afganistán. Yo recuerdo haber leído algún artículo internacional cuando entraron los norteamericanos que le alertaban de que esta no era una guerra que tenían posibilidades de ganar. Y eso quizás desde un país como el nuestro muchas veces se hace difícil de comprender, porque tú piensas un país, un grupo de gente, otro poderoso que llega con todas las armas y estas personas con un ejército y pueden derrotar un ejército. Pero dicen que las complejidades del territorio afgano es lo que ha dificultado y eso de lo que hablas. ¿Cómo se puede comprender esto en la práctica? Y también me gustaría si pudieras ilustrarnos un poco sobre el costo que ha tenido esta guerra de los Estados Unidos y del sentido que tiene la decisión que está tomando el actual presidente estadounidense, pero que ya había anunciado el anterior en el proceso de campaña, que había firmado con los talibanes, de alguna manera ha sido como una entrega. Mira, el movimiento talibán no se puede entender sin la ocupación soviética de Afganistán. Hay que decir, y están circulando por internet imágenes de hace 30, 35, 40 años, de cómo era la sociedad afgana, por lo menos en las grandes ciudades, en Kabul, cómo eran las universidades afganas, cómo eran las mujeres afganas y cómo vestían y cómo salían a la calle sin ningún problema hace 30, 40 años. En minifalda, en la ropa de la época, en jeans, sin ningún tipo de burka, ni de velo, ni restricción. Y las universidades llenas de hombres y mujeres o jóvenes. Yo estudié en la Unión Soviética con afganos y afganas. Y eran personas absolutamente normales, que vestían como cualquiera de nosotros, que se relacionaban con nosotros normalmente. No eran fanáticos religiosos, no eran fanáticos religiosos. Iban a discotecas, bailaban, se divertían como todos los jóvenes del mundo. Y no había ningún problema de fondo. En ese tiempo existía en Afganistán un gobierno socialista. En ese tiempo un partido comunista había logrado el poder después de golpes de Estado y movimientos internos. Y estaba, digamos, haciendo cambios profundos para modernizar el país. Y le permitió los derechos a las mujeres. De eso no se habla. Se enseñan las fotos, pero no se dice que era socialista aquel régimen en ese momento. Ese régimen, por problemas internos de liderazgo entre ellos mismos, se fueron dando golpes de Estado y se fueron debilitando. Y al final no les quedó más remedio, porque empezaron una campaña de alfabetización y los muhaidines, es decir, los guerrilleros contrarios a este gobierno socialista, alentados por las potencias occidentales y armados por las potencias occidentales contra el socialismo en Afganistán, empezaron a asesinar maestros, funcionarios, militares, los degollaban, era la modalidad del momento, para aterrorizar al resto del país. Y a pesar de que la gente apoyaba esos cambios, que eran bocanadas de aire fresco en medio de una sociedad feudal atrasada, pues fue debilitándose hasta que ya no pudo controlar y pidió a la Unión Soviética, en base a un tratado militar que tenían, pidieron la intervención para estabilizar militarmente el país y poder continuar con esos cambios. Los soviéticos mordieron el anzuelo, de hecho, hay mucho de premeditación y de conspiración alrededor de empujar a los soviéticos ese paso, porque recuerdo la frase de Henry Kissinger, al presidente norteamericano del momento, en que le dijo, ¿Usted no quería ver a los soviéticos metidos en su Vietnam? Sí, o acaban de entrar en Afganistán, ya tienen su Vietnam. Y así fue, porque a pesar de que hubo una, digamos, muchos enfrentamientos de todo tipo, Afganistán, como ya hemos hablado, inconquistable, por razones que ya se explicaron. Y eso obligó a la retirada soviética y a la derrota soviética, que aceleró la caída de la Unión Soviética y del campo socialista. Ahora, durante ese tiempo de la ocupación militar soviética, Ronald Reagan, presidente norteamericano, dentro de su campaña de la revolución conservadora, con Margaret Thatcher, de frenar el comunismo, de aplicar métodos violentos de invasión, dictaduras, el golpe de Estado, si era necesario para frenar el avance de las ideas revolucionarias en el mundo, entró en negociaciones con los muhaidines, fomentó, pagó, organizó al-Qaeda, o lo que luego sería al-Qaeda con Osama Bin Laden, y dentro de ello también a los talibanes. Anda circulando una foto en el despacho Oval de la Casa Blanca, Ronald Reagan, reunido con los talibanes de aquel momento, a los cuales llamó Freedom Fighter. Y le dieron, yo recuerdo la cifra, de 30 mil millones de dólares para apoyar la guerra contra los soviéticos. Una parte de estos jóvenes afganos, y no tan jóvenes, que tuvieron que salir del país huyendo por la guerra con los soviéticos, se asentó en Pakistán, donde habían tribus y clanes afines a ellos, quiere decir, una misma etnia dividida en dos países, y allí organizaron su vida, de allí eran las reservas, las retaguardias, de la guerra contra los soviéticos, en un santuario, en Pakistán, en varios lugares, por supuesto. Y allí funcionaban las escuelas religiosas, fundamentalistas, llamadas madrasas. Y en esas madrasas salieron los talibanes, como los conocemos, porque talibán significa, en lengua Pashtun, significa estudiantes. ¿Estudiantes de qué? De esas escuelas religiosas. ¿Quién más apoyó esas escuelas? ¿Quién financió? ¿Quién promovió esa versión del Islam Ultra entre los talibanes? Arabia Saudita. Por cierto, todo el mundo ahora se está rasgando las vestiduras y mostrando su extraordinaria sensibilidad con las mujeres ganas, cosa que hay que hacer. Yo no estoy en contra de eso. Me parece que, en efecto, bajo el talibán no va a haber, ni por asomo, igualdad de la mujer, ni respeto a la mujer. Eso lo sabemos todos. Pero también es la misma situación en Arabia Saudita. Yo no he visto que le haya abierto nadie la puerta a las saudíes, huyendo de un régimen que es capaz, además de decapitar en público a sus arreos, de azotar mujeres, apedrear mujeres, acusar de infidelidad, de descuartizar periodistas disidentes, de un régimen que es el gran aliado en el mundo árabe de los Estados Unidos. Y, sin embargo, la situación de la mujer allí no es mejor que bajo el talibán. Nadie habla de eso, nadie se mete, pero todo el mundo ahora es de buen tono hablar de Afganistán y abrir la puerta a los emigrantes afganos. Entonces, ¿quién creó el talibán? El mismo que creó Al Qaeda. ¿Quién creó esa tendencia rigorista, extremista, que no entiende de matices, mayormente sunita, que tiene que ver con Arabia Saudita en lo espiritual? Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Pakistán y los Estados Unidos. Entonces, repartamos las culpas, porque ahora tal parece que ese monstruo no tiene padre ni madre, ¿no? Ese monstruo no salió de la nada por generación espontánea. Ese es un monstruo, igual que Al Qaeda, que cuando tú alimentas un perro rabioso, no puedes pensar que no va a morder tu mano también. El 11 de septiembre lo demostró con Al Qaeda y el avance talibán, y lo que viene ahora lo va a demostrar también con los talibanes. ¿Cuánto costó esa intervención norteamericana? Hace 20 años, a raíz del 11 de septiembre. Porque los talibanes se negaron a entregar a Osama Bin Laden y a los miembros de Al Qaeda que estaban refugiados en Afganistán. Bueno, pues eso le costó a los Estados Unidos nada más y nada menos que casi 3 trillones de dólares en 20 años. Quiere decir, le costó unos 2,6 millones de millones. Cada día la ocupación de Afganistán le costó al contribuyente norteamericano, cada día, 300 millones de dólares. Día por día durante 20 años. Para que tengan una idea, la ocupación de Irak, un país mucho más grande, un país mucho más, en mi opinión, complejo, por diversas razones, Estados Unidos costaba, según recuerdo, 24 millones diarios. Sin embargo, en Afganistán gastaron 300 millones diarios durante 20 años. Solamente la bomba que ordenó Donald Trump lanzar en unas montañas inhóspitas, donde decía que estaban concentrados talibanes, después de un ataque mortal a una base norteamericana, solamente la MOAP, la madre de todas las bombas, esa bomba que se lanzó sobre un lugar desierto y que no frenó el avance talibán, ni destruyó a los talibanes, ni nada, costó 16 millones de dólares, que se hicieron polvo y humo en fracciones de segundo. Ahora, aparte del costo material, está el costo humano. Casi, casi, 3.000, quizá un poquito más, soldados norteamericanos, jóvenes norteamericanos, murieron en esta guerra. Sin contar la cantidad enorme de veteranos que tuvieron que regresar, lisiados, enfermos, destruidos con estrés postraumático, desechos sus nervios. Eso forma parte, ese río de enfermos y de inadaptados jóvenes en la flor de la vida, tronchados para siempre. Tributa hacia el torrente de veteranos de guerra que regresan de diversas partes del mundo, también afectados de esa manera a Estados Unidos, y que provoca que todos los días se suicidan 22 veteranos norteamericanos. 22 jóvenes cuyas vidas fueron destruidas en un plan imperialista, en un plan de extensión de dominio, en un plan de ambiciones geopolíticas y también de explotación económica, que al final ha terminado mal. Pero no solo los 3.000 soldados, hay cerca de 3.000 contratistas norteamericanos. ¿Qué son contratistas? Un mercenario. Digámoslo claro, hay una convención internacional contra el mercenarismo que no se aplica, ahora le llaman contratistas, una forma de maquillar un oficio tan terrible como pelear y matar por dinero. Bueno, más de 3.000 contratistas también norteamericanos y de otros países, porque ellos contrataban empresas como las Blackwater, por ejemplo, contrataban y contrataron a cientos de colombianos, los mismos que mataron al presidente de Haití como mercenario, estuvieron todo el tiempo matando y muriendo en Afganistán y de otras nacionalidades. Hablo de los colombianos porque tienen un lugar destacado en esas operaciones. Colombia está exportando mercenarios al por mayor, ya no solamente cocaína. Entonces, lo que estamos viendo es una situación terrible. ¿Costo para el pueblo afgano? 55.000 talibanes murieron en la guerra, pero al final vencieron. 47.000 civiles, 47.000 civiles murieron durante 20 años en la guerra. Mujeres, niños, ancianos. ¿No recuerdan que todos los días un dron lanzaba bombas sobre una boda, sobre un entierro, sobre una reunión familiar, sobre inocentes? 47.000. Sumando todas las bajas, en estos 20 años Afganistán se acerca a 200.000, quizás un poquito más, personas muertas de todos los bandos, de todos los lados en disputa. Conclusión, ha habido que retirarse, ha habido que volver al mismo punto, yo diría mismo no, a un punto peor que el del 2001 cuando la invasión, porque ahora el talibán no solamente está empoderado, vamos a usar esa palabra, a mí no me gusta mucho, pero vamos a usarla, el talibán está inspirado, ha triunfado con la gracia divina, con la protección divina, ha puesto de rodillas a otra potencia más. Mira, ahora que hablamos de eso, en alguna medida, salvando las distancias, y sin hablar de religión, República Dominicana es el Afganistán del Caribe, es el cementerio de los imperios, aquí se han estrellado contra República Dominicana el Imperio Español, el Imperio Británico, el Imperio Francés, el Imperio Haitiano, el Imperio Norteamericano en el 65 y en el 16, por lo tanto, salvando las distancias, que son dos circunstancias diferentes, pero este pequeño pueblo del Caribe tiene el orgullo de sentir que es inconquistado, por eso también lo tienen ellos, con sus explicaciones religiosas, pero lo tienen. Conclusión, que en este momento el talibán está empoderado, inspirado, es más popular que nunca en Afganistán y en el resto del mundo árabe, no ha cambiado, a pesar de que tengo una imagen moderada, eso es falso por completo, porque he visto a los talibanes con látigos en la mano, como siempre ocurría, cuando existía el Ministerio para combatir el vicio y promover la virtud. Oigan qué nombre, Ministerio para promover la virtud y combatir el vicio. Y si una mujer andaba con el pelo suelto, latigazo, si taconeaba, latigazo, si se maquillaba, latigazo. Latigazo. Horrible. Horrible. Elías, yo creo que estaba bastante claro la explicación que has dado, muy útil para comprender y aproximarnos con un sentido, digamos que más informado, porque muchas veces en las redes sociales se dicen tantas cosas que la gente se podría confundir. Este es un tiempo que hay muchos datos, pero si no se tiene una mirada, digamos que informada, que nos ayude a clasificar esos datos, nos perdemos. Te agradezco. ¿Puedo darte un elemento final? Sí, claro. Mira, uno de los peligros que hace recelar mucho de cómo terminó esto de una forma tan torpe y con tantas armas modernas, aviones, palcos, tanques, transportadores blindados, en manos del Talibán ahora, una de las grandes alertas que se están dando es que es una jugada estratégica hacia el futuro para crearle problemas a Irán, a China y a Rusia con una fuerza incontrolada en el terreno. Por lo tanto, podría haber detrás una jugada geopolítica maquiavélica norteamericana, como hicieron cuando hubo la revolución islámica en Irán con el Ayatollah Khomeini, de enfrentarlo en una guerra infinita que costó más de un millón de muertos con Irak. Y quizás la idea maquiavélica sea crearles una retaguardia caliente a estos países que se están enfrentando, a los Estados Unidos por diferentes razones y por diferentes vías. Así que no perdamos esto de vista, observemos delicadamente la situación y estemos atentos. Bueno, Eliades, seguiremos conversando un poco sobre estos aspectos y sobre otras miradas de la historia local e internacional. ¿Te agradezco una vez más la disponibilidad de estar en este programa? Un placer para mí, tú sabes que siempre que me invitas yo con mucho gusto estaría. Muchas gracias. Eliades Acosta Matos esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Yo voy a hacer una pausa en este momento. Cuando regrese estaremos con Alejandro Fernández, W1. Entrevistó Carolina Santana, el superintendente de bancos. ¡Gracias!